Me fue la inspiración desde que tú no estás Lo que no te pude dar ahora otro te lo dará Y lo que me está matando es que nunca regresarás Yo solo quise quererte así Después de perderte aprendí A valorar tu ausencia ya que la conciencia No me deja dormir Pero dime si piensas en mí ¿Cómo yo pienso en ti? Vivo desesperado, extrañando el pasado Por favor vuelve a mí Vivo desesperado, extrañando el pasado Fui ciego y no pude verlo Oh, 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 solo querías mi amor Vivo desesperado, extrañando el pasado